Para hablar del humor político durante el siglo XX, es imposible dejar de lado la revista que caricaturizó a los mandatarios de una manera formidable. Topace fue la publicación que se rió de la clase política entera desde 1931 hasta 1970. Su primer número salió a la venta dos semanas después de la renuncia del presidente y general Carlos Ibáñez, en plena campaña electoral, y logró un éxito insospechado. Nace prácticamente con la caída de Ibáñez, con la caída de Ibáñez del año 31, creo. De hecho, la primera portada de Topace es Ibáñez en el exilio, en Argentina. Tiene que ver con eso, es inmediatamente previa a la República Socialista. Todo el proceso de lo que se llamó República Socialista está cubierto por las caricaturas de Topace. Su éxito fue inmediato. Los temas políticos, tratados de manera humorística, entraron automáticamente en los hogares chilenos, durante una época de gran presencia de cómics e historietas de todo tipo. Pero Topace era considerada el barómetro de la política chilena. Si un político no aparecía, no tenía ninguna importancia. Durante su primera etapa, acogió a destacados dibujantes que han hecho historia, como Pepo, famoso por ser el autor de Condorito, Manuel Torrealba, conocido por su seudónimo de Pekín, el propio Coque, creador de la revista, Lugose, Herbie, actual dibujante de la tercera, o Jimmy Scott, quien se preocupa hace más de 20 años de publicar sus dibujos en el Mercurio. Puede ser, primero, que yo me sentía orgullosísimo de estar trabajando en una revista tan importante. Es decir, la gozaba mucho con las caricaturas que aparecían de Coque y de Pepo. Si hablamos de Topace, es imposible no referirse a uno de los personajes que más aparecía en sus publicaciones. Juan Verdejo, a veces llamado Juan Machuca, era un personaje flaco, patipelado, con pocos dientes, sin afeitar, el sombrero informe, sin armazón, de pantalones rotos y doblados por las bastillas, con un parche en la rodilla. En la revista, en cada de Topace, es como la voz editorial, la voz editorial, seria, que dice para dónde van las cosas, y el personaje que representa al pueblo es Verdejo, es Juan Verdejo. Este hombre desdentado, y que es como el origen del condorito, digamos. O sea, es el roto chileno, es el gañán, que es un poco marginal, que tiene algo de obrero y algo de campesino. Durante los años de Gloria de Topace, existieron personajes que no soportaban el humor de la revista, como el expresidente Arturo Alessandri, que pidió al Congreso, en varias oportunidades, el estado de excepción constitucional, y más grave aún, aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a su director, Jorge Delano. Uno de los actos más recordado es la famosa incineración del ejemplar número 285 de la revista Topace, que tenía una caricatura en la cual el presidente Alessandri había enfrentado a Ibáñez en un regimiento, y el general había contestado ofensivamente. Otro de los personajes que apareció recurrentemente en las caricaturas de Topace, fue el expresidente Salvador Allende. Va cambiando el tipo de caricatura que se hace de él. Primero, antes de la Revolución Cubana, Allende es un personaje de quien se hace en caricatura, y la característica que se toma para hacer la caricatura es que era elegante, que era un pije. Y siempre le dijeron el pije y que era elegante, mujeriego, era muy galante, digamos elegante y galante. Pero sin mayor malicia esas caricaturas. Pero después de la Revolución Cubana, en la revista Topace, por ejemplo, se le empieza a asociar cada vez más con lo guerrillero, con la Revolución Cubana, con la violencia. Cuando es presidente, se empiezan a acentuar las caricaturas respecto de eso. Entonces, en vez de elegante nomás, empieza a ser como derrochador. En vez de que le gustaban las mujeres, poco menos que un degenerado, que se hacían orgías en la moneda. Y de que le gustaba el whisky, pasa a ser un borracho. Entonces, hay una creación de imagen de él, en la revista Zepa, por ejemplo, y en la revista Peck, en que asocian la imagen de Allende a la muerte. Como diciendo, en el imaginario de quienes, de los lectores de esa revista, naturalizan que el fin del proceso es con la muerte de Allende. El último número de su serie original salió a fines de 1970. La publicación número 1981 tenía en su portada el ataúd del comandante en jefe del ejército, René Schneider, que falleció víctima de un asesinato perpetrado por una facción de la extrema derecha. La revista no volvió a aparecer nunca más hasta agosto de 1989, cuando el diario La Tercera intentó revivirla bajo la fórmula de un suplemento. Apareció en forma regular hasta agosto de 1996, sin llegar a igualar los logros alcanzados en su etapa más gloriosa. Seguimos revisando la historia del humor político, de la sátira política hecha en Chile y con este ícono absoluto, Topace. Yo me pregunto a nuestros expertos dos cosas. ¿Cómo nace Topace y cuál es su posición política? Que no queda claro de qué lado está Topace. Parece como que de ninguno. En el tiempo en que yo trabajé, era bastante permisivo el ámbito, porque eran ya gobiernos, en ese tiempo eran gobiernos democráticos. Principalmente durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, yo creo que fue una época muy fructífera en cuanto a crítica política, pero no le gustaba a Frei mucho el humor político. Y mandaba recados a la revista. Eran recados muy elegantes, pero no se metan con este tema. Y yo me acuerdo que me llegaron recados también a dibujar yo en el diario La Época. Y durante el gobierno de Frei Montalva, perdón, Frei... Frei Ruiz Tagle, me estoy saltando. Perfecto. El hijo de Frei Montalva tampoco tenía muy buen humor. Y me llegaban recados. Una vez hice unos chistes bien ácidos acerca del escape este de los presos de la cárcel... ...de alta seguridad. De alta seguridad. Aguántame, Frei, vamos a hacer un breve alto y seguimos hablando de la historia de Topaz, el humor político y la sátira en Cultura Verdadera. No te vayas. Somos los únicos completamente en vivo y en directo y además hablando de cultura a través de la televisión abierta. Qué lujito poder estar haciendo este programa donde además recorremos la historia del humor político, de la sátira política en Chile. Por supuesto, fundamental durante todo el siglo XX fue esta revista, Topaz, que dejó la escoba en varios personajes políticos de la época. Pero yo me preguntaba cuando revisábamos las imágenes del bloque anterior qué tanto se farandulizaba con Topaz. Digo esto porque hay un viejo dicho en política, ¿no? Da lo mismo si hablan mal o bien de ti, el rollo es que se hable. Y quizás Topaz fue creando imagen, ya sea positiva o negativa, de ciertos personajes que quizás a veces no estaban tan en la primera línea. Muchos de ellos, me imagino, se fueron convirtiendo en fetiches también de los dibujantes, de los guionistas, de quienes tenían ahí la sátira en la punta de la lengua. Y fueron construyendo personajes que a veces estaban fuera del ojo del electorado, no sé. Sí, así es. Y cosa curiosa, algunos estaban muy orgullosos de aparecer caricaturizados en revistas o en periódicos. Me acuerdo de este político Saldívar que se murió, que fue embajador en Argentina. Adolfo Saldívar. Claro, yo hacía unas caricaturas terribles de él en el diario La Época, pero el tipo tenía muy buen humor y mandaba cartas y me pedía que le mandara los originales. Y yo le mandé mucho, igual al Insulza. Insulza me mandó a pedir muchos de los dibujos. Y yo encantado de se los mandar, pero habían otros. Esa, esa vereda de Teresa. ¿Quiénes son los que más se irritaban? Los Frey, desde luego, padre e hijo. Por igual. Por igual, sí. El Frey padre tenía un pésimo humor y el hijo heredó esa mala costumbre. Y no le gustaba nada aparecer caricaturizado en el diario o en la revista Topazes. Y mandaba sus recados elegantemente. Nunca fue una censura así, digamos, que quisiera cerrar la revista o, no sé, echar al editor. No, pero dejaba saber su molestia. Gonzalo, como lo hemos hablado en este programa, el humor político aflora, sobre todo cuando los países están en crisis, ¿no? Cuando la clase política, el poder es cuestionado. ¿Tuvo que ver el nacimiento de Topazes con algún hecho puntual que estaba sucediendo en Chile en aquel entonces? Bueno, Jorge Montalegre lo mencionó ahí en una nota, es con la caída de Ibañez. Por un lado, se acaba la dictadura, entonces eso permite que las publicaciones emerjan. Y por otro lado, es una época muy convulsionada, porque la caída de Ibañez viene de la mano con una crisis económica terrible. Es el crack de la bolsa que, según algunos afirman, Chile fue el país más afectado del mundo por esa crisis. ¿Qué es el mundo? La cesantía, la crisis de la industria salitrita que ahí terminó de morir, y una gran agitación política. ¿Qué se veía en las calles? Bueno, hambre, hambre. De entrada, hambre. Muchos cesantes viviendo en las calles, viviendo en las plazas, en los cerros de Santiago. Condiciones higiénicas espantosas, inviernos con gente muriendo de frío. Era una cosa terrible. Y en esas circunstancias nace Topace, y además con una, digamos, una efervescencia política también muy importante. En el año 31, y luego el 32 es cuando surge, por ejemplo, la República Socialista, que es un experimento político inédito a nivel mundial, para variar en Chile. Está la sublevación de la escuadra, en fin, hay una serie de situaciones muy convulsionadas, y es ahí donde aparece Topace. Ese hastío del pueblo también tiene que ver con la figura de Juan Verdejo, me imagino, ¿no? Como el ícono, personaje de... popular, ¿no? Claro, o sea... En Topace. Juan Verdejo es el símbolo de, digamos, la picardía del chileno, ¿no? Y desde el hombre popular. Es como esa reserva moral de la patria, como decían los militares, pero en este sentido, desde el humor. Entonces, eso es lo que levanta Topace. Maximiliano, ¿qué tanta polémica pudo generar una publicación como Topace? Entiendo, está la historia de un presidente que incluso manda a quemar una edición. Mira, es toda la década en 30. Porque del 32, 33 hasta el 38 es Artur Alessandri el presidente, y con una presidencia muy derechista, de este antiguo Artur Alessandri, que el año 20 había sido este caudillo popular o populachero. En los años 30 se transforma en un tipo de derecha absoluto. Entonces, también Topace se la juega por criticar, pero todo el rato, en todos los números, a don Artur. Y sobre todo a su ministro de Hacienda, que es Gustavo Ross, que representa justamente el capitalismo liberal más espantoso. Maximiliano, hay una caricatura, disculpa que te interrumpa, porque hay una caricatura en particular que desata la ira de Alessandri, que es la que estamos viendo en pantalla para que nuestros amigos en casa puedan entender de qué estamos hablando. Hay un dibujante que está haciendo un león así como bravo, muy poderoso, y en realidad lo que está retratando es un león dormido, más bien lánguido ahí, ¿no? Claro, claro. Dominado por Ibañez, además. Claro, es la clásica contraposición entre Ibañez y Alessandri, que no se podían ver entre sí, pues. Y entonces, claro, ahí la caricatura muestra que al final Ibañez, el león no es tan bravo como lo pintan, etc. Y lo pintan, tal cual, no es tan bravo como lo pintan, están pintando una careta, o sea, en el fondo ahí lo están desenmascarando. Claro, claro, claro. Pero es la crítica permanente, como te digo, a este Arturo Alessandri vendido, o vendido, pero entregado a la derecha. ¿Cómo reaccionó Alessandri con esta caricatura? Bueno, es... ¿Qué saben ustedes, historiadores? Es el año 38, al principio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y manda... hay investigaciones, son los que secuestran el número y queman el número. Esto fue un caso policial. Claro, claro. Van a la imprensa, secuestran el número entero y lo queman. Y todo eso de manera clandestina. Clandestina, pero a poco andar se sabe que es don Arturo mismo el que está detrás de la cuestión. Fue una gran vergüenza para Alessandri porque Coque, que era el director de la revista, decide ir detrás de esta edición incautada y descubre los restos, las cenizas, en un recinto militar. Entonces explota la cuestión. Y se sabe públicamente que el responsable había sido Alessandri. Y Alessandri se ve obligado a dar disculpas públicas. Y eso, para el ego de Arturo Alessandri, de haber sido lo peor que le ocurrió en la vida. Claro, o sea, después de que se lo sube al columpio permanentemente, porque lo hemos contratado acá, el manda quemar los ejemplares, se le descubre, pide disculpas. Claro, no todo mal, por todos lados. Claro, eso para el ego de Alessandri, de haber sido un golpe muy, muy fuerte. ¿Topás se reaccionó con nuevas caricaturas después de este hecho? ¿Qué saben de eso? Sin duda. Porque ahí era, digamos, caldo de cultivo, se la dejaron boteando. Hay una caricatura que me parece que era de portada, porque ya estaba tan enojado Alessandri que había prohibido que apareciera su rostro. Un poco lo que tú contabas en dictadura, que no se podía dibujar a Pinochet, entonces dibujabas una torre con diálogo y todos asumían que ahí estaban. Entonces hizo un mono con elementos de la vida cotidiana, no recuerdo cuáles eran, y para que se reconociera que era Arturo Alessandri, le hizo arriba una onda en el pelo, que era la onda que usaba Arturo Alessandri, tenía como una cosa así. Un estilo ahí. Claro, como una vuelta, como un copete, como un bucle, una cosa así. Y de esa manera lo siguió jorobando. Entonces se buscaba la manera de hacerle el bulto a la censura o a la amenaza para de todas maneras seguir jodiendo al poder.